Este tema no es sencillo porque al final del día estamos hablando de cuál va a ser la interpretación que va a regir y si hay un cambio importante. Yo le sugiero que dejemos pendiente el asunto, que la señora ministra ponente pueda reflexionar sobre los distintos aspectos y que la autoricemos para que en su caso pueda presentarnos en la siguiente sesión algún ajuste al proyecto si es que eso es lo que ella decide una vez que vea las argumentaciones y la intención de voto de las señoras y señores ministros. Me parece delicado en este momento empezar a hacer ajustes de cómo quedaría un texto en materia penal. Creo que es complicado.